Bueno, como pueden observar, el amor por el Deportivo Cali no conoce límites y no conoce de incapacidades. Ahí vemos a la chica caminando, vino al estadio a ver la victoria del Deportivo Cali. Recupera el Cali nuevamente la memoria ganadora y hoy se impone frente a Independiente Santa Fe un gol por cero con gol de Dani Rosero. Después de semanas difíciles donde el equipo había bajado un poco su rendimiento y se perdió la final y después el partido de inicio frente a Alianza, hoy el hincha del Deportivo Cali sale muy contento y al estilo de tiempo del hincha, así reaccionó. Amigo, bienvenido a tiempo del hincha, bueno, usted es de los hinchas fieles que vino hoy a Palmaseca porque muchos quedaron en la casa y vino a ver una victoria, es decir que todavía hay fe. Pues obvio, faltan cuatro partidos, o sea, todavía hay mucho trecho y pues nada, importante sumar de local. Ahora iré a hacer el buen trabajo en el Pascual, hombre, y ya empezar a sumar y a recuperar la confianza que la hemos perdido en los últimos partidos. Ya rato no íbamos ganar al Glorioso de esta forma como ganó hoy, se ve que el equipo ya le puso ganas y lo más importante es que le quitamos el invito a Santa Fe. Volvimos a reír, dicen por ahí, ¿es así? Claro, digo, forma la esperanza de tener un equipo como este nunca se va a perder. Bienvenido a tiempo del hincha, si algo que rescatarle a este equipo es la actitud y hoy ese equipo deja todo, mete todo en la cancha, ¿cómo se va usted para su casa? Estoy contento, hermano, contento porque el equipo jugó bien, Rosero venía mal, pero el hombre ha subido el nivel y gracias al juego es que pudimos ganar. El equipo, como usted dice, hermano, le metió huevos y así tiene que ser y para el domingo en el América, en el Pascual y qué ganarle. Bueno, yo no sé qué pasó por aquí, pero bienvenido a tiempo del hincha, amigo. Una victoria importante el día de hoy. Sí, bastante importante, la verdad que sí. Desafortunadamente, pues desperdiciamos bastantes goles, pero bueno, se volvió al triunfo, que es lo importante y qué bueno por Cristian Rivera que volvió a levantar también su nivel, ¿no? De hincha a hincha, ¿por qué será que la gente no acompañó hoy? Sí, hoy, pues primero los malos resultados, se pierde la final y se pierde un partido, pues, con árbitro o sin árbitro, se pierde un partido, pues, importante y además el horario, ocho y media, la gente trabaja mañana, es difícil, es difícil, está difícil el horario. Sí, a veces nos descontrolamos por la juventud de los muchachos, pero pues, ahí vamos partido a partido. Hoy lo veo con cara sonriente, contento, venimos de ocho días difíciles, ¿no? Correcto, es decir, venimos de ocho días difíciles, el equipo está concentrado, necesitamos esa concentración para el partido con América. Es loable lo que han hecho los muchachos después de tanto periplo que han pasado, entonces están un poco cansados, pero de todas maneras, ahí vamos. Lo importante es que el equipo le metió muchas ganas, aunque está desgastado, pero le metieron muchas ganas, muchas ganas. Hoy hizo frío, llovió, partido tarde, ¿qué fue lo que hizo que usted, a pesar de todo, tuviera la fe para venir? Porque somos hinchas fieles, nosotros somos una barra que estamos en Occidental Baja y apoyamos al equipo, juegue bien o juegue mal, porque para eso son los hinchas. Ustedes los hinchas que se vienen con todo, bandera, camiseta, trompeta, la tradición no se puede perder, ¿no? No se puede perder, es correcto, es correcto, no se puede perder y vamos Cali, vamos que así podemos. Bueno, de hincha a hincha, ¿por qué la gente no vino hoy al Estadio Palmaseca si el Cali todavía está vivo? La verdad es que esa pérdida en Barranca nos dejó que la gente no viniera hoy, o sea, con un empate ahora no dio más asistencia, lástima que el Cali perdió. Lo que pasa es que Pucinieri a veces en los partidos estamos ganando y él sigue atacando, necesitamos a veces mantener el resultado, hay que tocar, mantener el balón, pero él sigue atacando. Pero bueno, hoy no salió, pero la próxima vez no nos puede salir, entonces hay que aguantar más los partidos. Hacía el hincha anterior de que hoy fue un día donde hizo frío, llovió, la gente no le tenía fe, yo vi gente entrando en el estadio y así toda cabizbaja, pero mire la gente como se va y es el premio a los que vienen a alentar a pesar de todo. El hincha fiel siempre acompaña, no importa el día, si es de noche, cualquier hora, los colores hay que acompañarlos siempre, hasta el último día. Ahora se viene el clásico. Para mí la vamos a ganar. Va a estar buenísimo, la verdad que esperamos traernos un triunfo a Edad del Pascual, creo que se puede hacer, tenemos con qué y esperamos ganar el fin de semana. ¿Se le gana a América? Yo creo que sí, como estamos jugando yo creo que sí, nosotros ya hicimos la parte de nosotros, esperamos que América haga mañana lo de ellos, para que todos quedemos iguales y que pase uno del Valle. Vamos con todo para ganar a América y si no, un empate también nos sirve, que el miércoles volvemos a Palma Seca y yo sé que lo vamos a llenar. No, esperar que el América saque un empate para que no nos vaya Alianza y acá hundir el América. Ahí tenemos seis puntos fijos con la ayuda de Dios, esos son los seis puntos de nosotros.